Bueno, Cristina se presenta por primera vez en nuestro país. La estrella Pokia tiene absolutamente todas las entradas vendidas. Se sabe poco de esta estrella Pokia y está sold out. Pero si alguien puede asegurar es que aquí sería una Cristina María. ¡Gracias! Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo te importó que te tratara bien Tú de 19 y yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo solo quiero llamarte Que repitamos las historias una y otra vez No sé Cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cuando de ti me enamore Recuerdo todo lo que te gustaba Y tu camisa que llega a los pies Esa carita cuando te he cantado por primera vez Me llevo todo y no me llevo nada Sin ti no hay nada, todo te dejé Sé que es muy pronto para estas palabras Pero las diré Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío Sin ti las horas se pasan pero con días vacíos Como en Marbella las olas Tú estabas bella ya sola Si yo te extraño y te extraño Pero te llamo y lo olvido Como te quiero y te quiero Pero este amor ya no es mío Sé que tu boca y mi boca Cuando se juntan hay lío Como quisiera quedarme Pero ahora no estás conmigo Sé que la vida se pasa Pero no pasa contigo Cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Y recortar nuestra distancia con canciones Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cuando de ti me enamore Cómo meacaksın Cuando de ti me enamore Y aunque yo esté en otra parte Soy más feliz porque yo pude Encontrarte Y aunque no tenga la certeza de volverte a ver Es tuya esta canción, recuérdame Entre tanta gente yo te vi llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes